Espartaria es un proyecto que busca impulsar un nuevo modelo económico que favorezca el empleo verde y también la protección del medio natural. Es un proyecto que está apoyado por la Fundación Biodiversidad, que recoge la esencia de toda la zona oeste del municipio, también de nuestro clima y de nuestra flora, de nuestro producto más auténtico. Lo que vamos a hacer es limpiar y mantener zonas forestales mediante la recolección del esparto y de las plantas aromáticas para impulsar la economía local. Buscamos con este proyecto revalorizar también los usos tradicionales que tiene el esparto, abrir la puerta al uso que pueda tener de desarrollo innovador, ahí tiene una parte fundamental el CETEMMA, impulsar iniciativas de formación y también de emprendimiento y todo ello con un claro objetivo en el municipio de Cartagena y con otras actividades por la región como son Morataya, los municipios de Morataya y de Calasparra. Yo creo que lo importante hoy es que se vea la unidad en torno a estos proyectos tan importantes, es de lo que más nos sentimos orgullosos de haber establecido hojas de ruta y proyectos en común para poder impulsar aquellas acciones que nos piden nuestros vecinos. Un proyecto que gracias a una financiación de la Unión Europea que nos mira, gracias también a la colaboración de la Fundación Biodiversidad desde Madrid, pero gracias al Ayuntamiento de Cartagena, gracias a ANSE, gracias al Centro Tecnológico del Medio Ambiente, con la colaboración del Gobierno de la Región de Murcia, de la Consejería y de todos ustedes, todos aquellos que representan desde vecinos, tradición, recuerdos, pero también industria y puesta en valor, porque en esto consiste el proyecto también, darle un valor en esa idea de la bioeconomía y recuperar nuestro pasado, nuestro pasado natural también y ponerlo en valor. La relación de Cartagena con el Esparto es antiquísima, sabéis que Cartagena se llamó Cartago Espartaria y desde época romana el Esparto ocupó un papel importantísimo y ha ocupado en la historia de Cartagena, con lo cual devolverle de alguna manera esa relación histórica para nosotros es muy importante. Nosotros somos los que pusimos un poco las semillas de este proyecto, ya que lo queríamos orientar sobre todo al sector industrial del esparto, que es realmente lo que se podría aprovechar a la hora de la recolección, una recolección y luego un uso industrial para que ese círculo se cierre, pues contratando gente, usándolo industrialmente y poder crear empleo y usar una fibra que está en desuso como es el Esparto.